Y si fuera mi vida una escalera me la he pasado entera buscando el siguiente escalón Convencido de que estás en el tejado esperando a ver si llego yo Y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás Por donde te vi marchar como una regadera que la hierba hace que vuelva a brotar Y ahora todo es campo ya